Buenas, buenas, buenas Usta y me empezó a llover como la vera Primeros días del año y hemos amanecido con frío, ¿qué será? Yo quiero ser cowboy y andar echando bala por donde quieran que vaya Ya tengo el Suzuki Forza, tengo la gafa Ray-Ban Lo único que sé es que cuando hace frío pues yo solamente puedo pensar en dos cosas En poncho, poncho nuevo y cafecito Sin azúcar Pero esto muchachos no es cualquier café Como muchos sabrán, yo soy un amante del café Un champion paseador de perros ¿Los perritos son tuyos? Sí, los dos son mi Ñaño, ¿y te gusta el café? Me encanta el café Es lo más rico que hay Como muchos sabrán, yo soy amante del café Incluso hasta del café frío Y para ser totalmente sinceros, estaba buscando una marca de café Que siempre auspicio los videos porque siempre estoy tomando café Tomo café caminando, tomo café en el baño Y ya que ninguna marca se pronunció Pues decidí hacer mi propia marca de café De café pasado, café de Chusban Pero bueno, ese es un nuevo proyecto que me emociona Que lo vamos a sacar este 2021 Si no te toman en cuenta, pues entonces crea algo tuyo Va a ser un café 100% made in Ecuador Saben, aquí en Quito es obligación utilizar la mascarilla Especialmente en parques públicos también Pero si no hay nadie a tu alrededor, ¿por qué es necesario? No es justo, la mascarilla incomoda Además de aquí, supuestamente hay aire puro Parque para niños Qué lindo que haga todo esto, Dios mío Y ahora, Longo Viejo Tratándome de ganar la vida Qué tiempo saqué Qué deprimente que sonó eso, Yuta Pero bueno, lo único que sé Es que uno nunca es demasiado viejo Como para disfrutar cosas de niños Y la otra es que Dios amó a Jesucristo Y Jesucristo nos amó a nosotros No, mentira Muy aparte de que todo eso sea De que todo eso sea verdad Viendo el historial de mis videos Me he dado cuenta que siempre he sacado contenido para adultos O sea No de lo que tú estás pensando Un contenido liviano para adultos Eso también suena raro Bueno, un contenido que no es para niños Bueno, no sé cómo decir La cosa es que dentro de toda esa comida Gastronomía, viajes, turismo Alguien me puede decir ¿Quién está pensando en los niños? ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor? Así que sí Este video va para todos aquellos infantes Que nos alegran todos los días Con una sonrisa, con su inocencia 100% made in Ecuador O en Latinoamérica Y lo voy a hacer porque también fui niño Antes era un mini champ Un mini champ que le gustaba la vida Bohemia Hola champion ¿Cómo estás, niñito? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias Encantado, mi Para que aparezca en el video Y ahí nos tomamos una fotita A ver, en 3, 2, 1 Entonces, como yo también fui niño Ahorita tengo juguetes para adulto O sea, me refería a estos No a los que tú estás pensando Así que el día de hoy Vamos a ver cuál es la mejor Cajita feliz Somos fuertes Llego a este video porque me he dado cuenta Que es muy, pero muy difícil Hacer que coma un niño Porque quizás no le guste el pollo Quizás no le guste el pan Quizás no le guste la carne Es por eso que muchas industrias En general se han puesto a pensar ¿Qué es lo mejor para un niño? Antes mis padres solamente Me ponían el plato en la mesa Y si no me gustaba Igual me tocaba comer Porque uno tiene que tener variedad En el canal Uno no puede vivir solo de ensalada No vives de ensalada No vives de ensalada Por si acaso Este video no es para nada auspiciado Pero la primera franquicia Que vamos a ver Si tiene cajita feliz o no Es KFC O Kentucky Fried Chicken Si nos ponemos Fifi Disney Primera cajita feliz muchachos Bueno aquí no se llama cajita feliz Se llama Chiqui Lunch Te viene la cajita La bebida Y un Kinder Ya no puedo decir Si es Kinder Huevo Porque antes O sea ya perdieron mucho La esencia de estas cosas El costo de todo esto muchachos Fue de 4 dólares con 50 Que realmente me pareció Un poquito caro Porque había menús Mucho más grandes Con menos precio No ven Aquí está el combo de 2.99 Que te viene la hamburguesa De Barbie Que con papas y cola Incluso hasta este Te saldría más barato Porque te viene papas Una presa de pollo Hamburguesa y cola A 3.99 Ya tengo el Suzuki Forza Tengo la gafa Ray-Ban Peinado Ricky Martín Que poquito Realmente no son Ni siquiera tantas papas Y esto es una presita Muy chiquita de pollo Como para que tenga una idea Solamente alcanza La palma de mi mano Lo veo como palomita Obviamente KFC Siempre va a tener El mismo sabor Esto no cambia Respecto a la porción De papas Todas alcanzan En la palma de mi mano Sinceramente no sé Si valga la pena Porque hay muchos combos Más baratos Y que te vienen Muchísimo más Creo que la única diferencia Sería con Este huevito Que me imagino Que cuesta un dólar Juzgando todo esto Como para un niño Yo le pondría 2 Porque KFC Tiene otros combos Para adultos Que son mucho más grandes Más baratos Y que también puede comer Un niño Si esto es una cajita feliz No me puso feliz Para el segundo lugar Tenemos que ir al Rey de las hamburguesas Ahí me imagino Que también Tienen cajita feliz Espero que el Rey de las hamburguesas O Burger King Si te me portas Fisfiris Hola champ Cumpla sus funciones De hacerte feliz Listo Segunda cajita feliz Muchachos Pues de aquí Si me hicieron feliz Me reconocieron Y me dieron esta papita Que bonita Así que champions Si estás viendo esto Dios te pague Que por diseño Está incluso Muchísimo más chévere Pero yo me acordaba Que en Burger King Incluso hasta te daban La corona Como para que tú Te sientas todo un king De por si no entiendes Rey Te viene la cola Igual el tamaño Similar al anterior La cajita Y el juguetito Esto si es un plus Muy adicional Porque el chocolate Te lo puedes acabar Pero el juguetito Lo puedes mantener Durante toda tu vida Yo pedí la mujer Maravilla Me siento como un niño Otra vez Costo de la cajita feliz De Burger King 5 dólares 50 centavos Un poquito más caro Que en la anterior Aquí un precio De un combo adulto Varía entre 6 a 9 dólares Así que por ese lado No podemos hackear El sistema Como para comprar Combos para adultos Y dar a los niños Aquí si está prácticamente Llena la caja En la anterior En KFC No estaba para nada llena Estaba Era más caja Que la propia comida Aquí si está llena Las papas Llenen muchísimo más Y te viene una hamburguesa Relativamente pequeña Pero creo que es suficiente Incluso para hasta un adulto También había la opción De nuggets De pollo Pero yo pedí Lo más tradicional Hamburguesita Caliente Vean las salsas No sé si la cantidad De salsa les gusta Como para que ustedes Den a un niño Pero veamos Suavecito Calientito No está para nada Chiquita la carne Así que si le pondría Un puntaje Sobre 5 Pues le daría un 4 Todavía me sigue golpeando Un poquito el precio Si esto costara 3.99 Yo creo que ahí sí Le harías muy feliz A un niño A tu hijo Tu sobrino Y a tu bolsillo Llevamos 2 de 3 Y ahora sí Nos vamos a la creo que Creadora de la cajita feliz Al bueno y confiable McDonald's Listo, 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 calisto Qué bonita esta caja Una cajita que también está feliz Ver frutas te mantendrá saludable y fuerte Interesante Para una empresa que vende comida rápida Lo que me gustó bastante de McDonald's A diferencia de las dos anteriores Es que aquí te preguntaron Si deseabas jugo o no Y obviamente juguito de naranja Para un niño es 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 poderoso Yo ni gato peluche Yo también tengo Una forma de gato Ve, chocale Alegría de un niño Que también tenemos Es un gato Yo pensaba que era un cui Ah, es un gato Yo pensaba que era un cui Tenemos dos gatitos La felicidad de un niño Por un gatito Es un peluche Que también te viene incluido En el combo Con el jugo de naranja Esta cosa que no sé qué es Pero dice manzana pura Oh, puré de manzana Pero sabía como a las comidas de bebé Rico Mmm, así bonito Costo de la cajita feliz Con jugo, puré Juguete Y caja 5 dólares Aquí en Maldonado Tú tenías la opción De pedir hamburguesa Con papas O nuggets Con papas Y yo pedí nuggets Porque iba a ser una hamburguesa Relativamente igual Que la de Burger King Que solamente tenía pan Queso Y carne Máximo Entonces como para que ustedes Vean la variedad De que si vale o no Te vienen 4 nuggets No sé si será suficiente Para un niño Y con respecto a las papas Pues sí te vienen Unas papitas Muchísimo más pequeñas A diferencia de los dos anteriores Creo que aquí lo único diferente Es que cuidan bastante El diseño Y la proporción Justamente como para un niño Exclusivamente con las papas No me siento tan feliz Creo que por cantidad de cosas Esta está muchísimo más saludable Diferencia de los dos anteriores Esto sí En cuestión de diseño Y en experiencia McDonald's De arrasó durísimo Incluso hasta la caja Está mucho más Le veo mucho más segura Porque hay que pensar Que es para un niño Y un niño Juega hasta con la caja Buen ave Creo que esto No engordaría Tanto tanto A un niño Me gusta bastante Que tengan jugo Creo que muchachos Si nos basamos completamente En todo lo que viene El precio Tampoco es que está mal Pero calificándole Del 1 al 5 Chuta También le pondré un 4 Tiene un plus adicional Que tenga manzana Y jugo Te puedes pegar los nuggets La hamburguesa Las papas Le puedes hacer feliz Ese momento Pero después le metes La manzana Y le dices No cálmate Cálmate guambra Que aquí no te me vas Si no te me acabas La manzana Hasta piensan En el regaño Bueno Y así es mi querido Ecuador Bueno quito Yo que estaba esperando Que termine de llover Ahora otra vez Va a empezar a llover No sé si esto será saludable Pero bueno En conclusión muchachos Entre las 3 cajitas felices Nutricionalmente hablando ¿Cuál el hijo? Ninguna O sea Nutricionalmente Pero si tú eres De las personas Que salen familia Y se pega un gustito De esos De así cualquiera Si eres un niño Que come bastante O tu hijo come bastante Pues el de Burger King Me pareció En cantidad Bien El de KFC Realmente no me gustó Para nada Pero si te basas En presentación Experiencia O darle Algo Algo saludable Que la verdad No sé si esto será saludable Pues Me gustó muchísimo más La de McDonald's Como les dije Esto no es pagado Muchachos Simplemente yo habría querido Que alguien En mis tiempos Hiciera esta clase de videos Como para no perder el tiempo Y no estar comprando huevadas Mejor Dale un cevichocho A tu hijo O si eres un niño Cómete un cevichocho O si tienes un hermano Pégate un cevichocho Eso creo que es mucho más saludable Que cualquier leche con conflakes Cualquier cosa Cevichocho In the house Mijo Boom Pégate cajitas felices Made in Ecuador Como mi café Próximamente Así que bueno muchachos Muchas gracias a Merakio Por darme la idea Así que Con esto podemos decir Viva la cajita feliz Viva los niños felices Nunca pierdan su inocencia Compren un poncho Salud de nuevo Y como siempre No se olviden que nosotros Nacimos para cambiar el mundo A pesar de que está lloviendo Primeros días del año Lindo, 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 lindo Ja, ja, ja Bye 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 Gracias.